A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Se aproximan los últimos días del año, tiempo de celebración del nacimiento del niño Jesús, de reencuentro entre familiares y amigos, pero también de evaluación y reflexión de un nuevo periodo en nuestros condominios. ¿Cómo lo hicimos este año? ¿Nos planteamos soluciones? ¿Logramos los objetivos propuestos al comienzo del 2021? ¿Qué podemos mejorar? En nuestra poca cultura de mantenimiento, se nos fue todo el año en resolver solo emergencias. Y en lo personal, hemos cumplido con nuestras obligaciones como propietarios e inquilinos. Pero bien, llegó la Navidad. Es el mes más bonito del año, a pesar que para los venezolanos se ha convertido en una época de memorias, porque somos un país repartido en muchos otros. Agnur, a través de un portavoz, expresó esta semana que cada día mil venezolanos salen por las fronteras sin intención de regresar al país. Y muchos de quienes hoy nos leen se han quedado solos, pues sus familiares han emigrado. Sin embargo, siempre hay con quien compartir. Quedan aún muchos de nuestros vecinos. Adornar las áreas comunes, las carteleras del edificio, hacer el nacimiento en la comunidad, son labores que unen y animan. Hoy en día, muchos adornos se elaboran con elementos reciclados y de muy bajo costo. Incorporar a los niños en actividades de este tipo y a los adultos mayores, sobre todo los que se han quedado solitos. Crear un concurso de la puerta del edificio mejor adornada, hacer un compartir, celebrar una misa de acción de gracias, organizar un espacio seguro para que los niños puedan patinar y montar bicicletas, son solo algunas de las cosas que pueden hacerse durante esta época. Para ello no se necesita dinero. No olvide a sus trabajadores residenciales y a los vigilantes. A esas personas que les colaboran todo el año. Un pequeño detalle, una cajita con alimentos recolectados entre todos, un compartir simple con ellos es importante. Esto estimula el sentido de pertenencia con sus puestos de trabajo y el acercamiento como personas de una misma comunidad. Pero vamos hacia el 2022. Se acerca un año de nuevos retos, con nuevos gobernantes en los municipios y en lo estadal. Nuevas políticas y metodologías en servicios públicos, en impuestos y en el manejo de las ciudades. Es necesario conocer estos nuevos procedimientos y estimular a su comunidad a compartir con las obligaciones como propietarios y ciudadanos para que nuestros espacios públicos puedan mejorar. Si su edificio o comunidad tiene una nueva junta de condominio y administración, para este periodo es un buen momento para la planificación, priorizar las necesidades y definir qué puede hacerse para el nuevo año, qué recursos se necesitan y de dónde van a obtenerse. Organizarse en equipos de trabajo para lograr los objetivos, recordando que toda decisión pasa por la aprobación de la asamblea de propietarios. Si por el contrario continúa el mismo gobierno condominial, es importante realizar una evaluación de la gestión de cara a mejorar las acciones del año anterior, introducir la planificación como herramienta, si aún no la utiliza, y actualizarse en los procesos. Este año 2021 hemos ofrecido una cantidad de información importante para el manejo condominial en tiempos de crisis. Le invitamos a revisar este portal y todo el material contentivo en esta columna domínica, donde están muchas de las respuestas a sus inquietudes para un mejor manejo de sus comunidades. Recuerde siempre mantener la fe y la esperanza. Podemos ser mejores y cambiar nuestro entorno, siempre que tengamos la voluntad de hacerlo. Un abrazo a todos, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022, en compañía de sus familiares, amigos o simplemente de quien esté cerca de usted. Les hablo durante este año, Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias!